Hola gente de YouTube, sean bienvenidos nuevamente a mi canal y sean bienvenidos a este nuevo video y a este nuevo unboxing, en este caso de un gabinete que me he comprado y nada, este gabinete me lo compre en MercadoLibre, el link te lo dejo en la descripción del video y bueno, no es un gabinete de alta gama, pero para lo que yo quiero está bien es Sentei Forius de la serie Gaming, el modelo es GS662 y ahora les voy a dar en detalle las especificaciones tiene una ventana transparente en uno de sus laterales bueno, tiene soporta disco sólido en la parte de atrás del gabinete tiene un cooler de color azul LED de 120 y en la parte frontal un cooler azul LED de 80 milímetros bueno, tiene soporta audio y micrófono en alta definición y un año de garantía por parte de la empresa de Sentei opté por este gabinete por el hecho de que era el más económico que encontré y bueno, vamos a abrir la caja yo en su día cuando me llegó de MercadoLibre yo la abrí, yo ya les saqué un par de cosas y nada, para ver en qué estado llegó porque si no, si te llegó en mal estado roto tenés que reclamarlo entonces yo ya en su día, yo ya la abrí ¡Gracias! 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 Si, ahí está la ventana acrílica la ventana acrílica, transparente aquí hay soportes el cooler de 120 milímetros tiene 7 slots de PSI para poner cualquier placa, ya sea placa de video o una placa wifi o una placa una capturadora de video interna van a instalar la otra parte muy rústica si creo está bien van a instalar la parte frontal acá está el cooler de 80 milímetros ahora no se insina pero está muy buena ahí está la bandeja para sacar la compactera y demás la parte la parte de acá en la parte superior acá podemos esta parte se desmonta podemos ponerle un cooler toda esta caja de adelante de carga se desmonta bueno podemos poner el incendio el incendio el reset dos puertos USB 2.0 micrófono audio un USB 2.0 el incendio y el apagado está muy bueno lo negativo de este gabinete es que no tiene no tiene un buen sistema de pagueado así que eso es lo negativo pero aparte es económico obviamente pero lo negativo como ya dije no tiene un buen plato ni un buen espacio para ser cableado así que eso es lo negativo y la parte negativa bueno soporta madres motherboard ATX y micro ATX así que bueno está muy bueno porque no hace necesitarse herramientas ni nada por el equipo así que no si solo Si sacamos esto, podemos sacar esta parte, si, bueno, podemos sacar esto, si, y tenemos un espacio más largo para poner una placa de vídeo, si, más grande, si, donde están los, para poner el disco SD, los discos sólidos, los discos duros, entradas del DVD, bueno, ahí está, este es el cooler, si, de 120 milímetros, si, de la marca S&T, de la misma marca, si. Bueno, así se vería, iluminado al manual, con sus respectivos tornillos, si, ahí está el cooler de, acá está en la parte de plantar el cooler de 120, de 80 milímetros, bueno, ahí podemos, este, ahí están todos los cables, si, para los UCB, si, y demás, bueno, ahí están todos para pasar el cablerío, no es tan espacioso, pero, para lo que yo quiero, está muy bueno, si, porque yo ya tengo un par de componentes comprados, así como ya dije, podemos pasar acá, 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 no es tan grande, pero, me gusta, así que, así que, nada, está muy bueno, si, todo está muy bueno, es un color, glaseado, si, negro, glaseado, si, que, tiene muy buena estética, si, pero, poco espacioso, y nada, gente, este ha sido, este ha sido el unboxing, si, del, 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 gabinete, este, Furious de Sentai, y, nada, este, todas las especificaciones, te la dejo en la descripción del video, además de dejarte el link, eh, discúlpame, porque no, no he subido ningún video, por el hecho de mi trabajo, y, nada, este, como ya te dije, te dejó el link, para que, vos lo observes en la descripción del video, también te dejó las especificaciones técnicas, y, nada, espero que les haya gustado, un abrazo, y hechitos baratos, chau.